En los años 30 se introdujo de forma experimental el cultivo de palma africana en las tierras de la costa norte de Honduras, país centroamericano donde el 62% de su población vive con menos de 2 dólares al día. En los años 70 se extendió su explotación comercial y hoy más de 90 mil hectáreas cultivadas de palma africana evidencian que la palma aceitera es una oportunidad de negocios para el sector privado y que este sector productivo forma parte de la estrategia del gobierno para reducir la pobreza, generar empleo y resolver parte del problema energético del país mediante la producción de biocombustibles. La producción de aceite de palma y de subproductos para consumo humano fue el motor inicial de iniciativas pioneras como Hondupalma, empresa del sector social de la economía con una experiencia cooperativista ejemplar. Con 30 cooperativas y empresas socias que aglutinan 600 socios y 125 productores independientes, Hondupalma ha incorporado a su producción tradicional la producción de biodiesel. Su producción de biodiesel es utilizada para el funcionamiento interno y la empresa participó en un proyecto piloto conjunto para abastecer de biodiesel a 500 autobuses del transporte público. La cadena de valor sostenible de biocombustibles en Hondupalma. En 2007, junto con la empresa Hondupalma, SNB y WWF iniciaron un proyecto en el campo de la producción sostenible de palma africana y la implementación de estrategias de producción más limpia en las plantas de procesamiento de aceite para mejorar ingresos y aumentar empleos de pequeños productores. SNB es una empresa social holandesa que busca brindar soluciones innovadoras a través de consultorías en base a demanda, asistencia técnica y buscando siempre contribuir a la eliminación de la pobreza y las inequidades. El proyecto que estamos desarrollando en este momento bajo el programa de biocombustibles se inicia como dentro de lo que es una alianza corporativa entre SNB y WWF a nivel mundial. Cuando se estaba realizando el diseño de la propuesta se identifica a Hondupalma puesto que es una empresa social, ya es una empresa líder en el sector agroindustrial y representa muy bien también un modelo de negocios inclusivos que aglutina precisamente a pequeños productores y eso va muy bien con nuestro enfoque de trabajo dentro de SNB. La alianza con SNB ha sido muy importante para la empresa para lograr el objetivo que nosotros nos hemos propuesto. El proyecto apunta a la generación de empleo y aumento de ingresos mediante el manejo sostenible de los recursos naturales y de la competitividad de la cadena de valor. SNB nos invitó para presentar una propuesta en la cual nosotros identificáramos las oportunidades que tenía Hondupalma para hacer de su producción más limpia y más eficiente y obviamente digamos más rentable. Identificada con estos objetivos, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, CERNA, responsable de la normativa ambiental del país, se sumó a la iniciativa. Esta era una oportunidad valiosa para que CERNA pudiese llevar de forma concreta cómo esta política de producción más limpia podía tener una aplicación en campo y precisamente en el sector privado que es con el cual se está buscando realmente llevar a la implementación esta política. Mejores prácticas agrícolas, mecanismo de desarrollo limpio y producción más limpia son los ejes principales que articulan el proyecto. Buenas prácticas agrícolas está enfocado a mejorar las condiciones en que se produce la palma y las condiciones en que se siembra la palma en campo. Estamos implementando lo del compostaje, que son abonos orgánicos a base del raquis o lo que nosotros llamamos la tusa. Ya se hizo una visita a una empresa en Guatemala que está produciendo este abono orgánico y la idea es copiar un poco de lo que ellos están implementando y quizás mejorarla para ponerla en práctica en nuestra empresa. El mecanismo de desarrollo limpio tiene que ver con un proyecto muy específico en el cual Ondo Palma lo que está haciendo es instalar, construir un nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales y aprovechar la generación de metano en ese tratamiento para producir energía eléctrica y para reducir sus gases de efecto invernadero. El proyecto Biogas consiste en el aprovechamiento de las aguas residuales de la planta extractora José Alonso Galdámez y el objetivo del proyecto es la producción de biogas para la sustitución de los combustibles fósiles en el uso del proceso productivo de los planteles industriales. SNB y la CERNA, que además capacitó sobre su rol en el ciclo del MDL a directivos y personal de Ondo Palma, apoyaron en la identificación de empresas desarrolladoras de proyectos MDL logrando el vínculo entre Ondo Palma y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. En esta parte entonces el PNUD se ha convertido en el acompañante digamos de Ondo Palma en el sentido de que este mecanismo pues tiene varios pasos, varias etapas, es un ciclo en el cual pues el proyecto tiene que pasar, por lo tanto PNUD acompañará hasta el momento de la venta de certificados de carbono. Producción más limpia es una estrategia que adquieren las empresas para disminuir permanentemente sus impactos ambientales y mejorar su competitividad. Dentro de Ondo Palma la función de producción más limpia es que ellos tengan ingresos y puedan mejorar pues su parte de competitividad frente a diferentes mercados. Se armó un grupo o llamado así para nosotros un comité de PMA-GL en el cual nos enfocamos la parte administrativa como productiva para establecer lluvia e ideas y nacer desde ahí un grupo de desarrollo donde se llevaran a cabo todas las implementaciones, mediciones de todos los temas que involucra PMA-GL. Actualmente estamos clasificando la basura con el objetivo de reciclar, con el objetivo de reciclar, el objetivo es vender la basura a compañías que se dedican a reciclar estos productos. Estamos controlando las aguas, el uso del agua, estamos midiéndolas y al mismo tiempo buscando como indicador la reducción de este consumo. Aquí en la planta de refinería teníamos alrededor de un 50% de todo lo que es la tubería sin insular. Entonces el año pasado se hizo un proyecto casi de medio millón de lempiras para aislar térmicamente toda la tubería que faltaba. Entonces ahí hemos tenido ahorros significativos de energía. Después de año y medio de haber conjuntado intereses y voluntades, el proyecto está revelando aprendizajes valiosos en temas de coordinación interinstitucional, competitividad, rentabilidad y reducción de impactos ambientales. El negocio tiene que ser limpio. Así como pagamos impuestos, así como pagamos seguridad social, así como cumplimos con normas y requisitos tributarios, pues vamos a tener que comenzar a cumplir con normas ambientales, con requisitos ambientales, por convicción, por cultura. Bueno, el aprendizaje que nos deja todo el desarrollo de este proyecto es que tenemos un potencial en la empresa y que lo podemos ir desarrollando poco a poco para hacer procesos más productivos y procesos más limpios. Que se vengan a transformar en ahorro de costos para la empresa y al mismo tiempo reducir los desechos contaminantes que puedan afectar el medio ambiente. No solo sería quedarnos a nivel de proceso productivo, sino nos iremos hasta la parte agrícola con nuestros cultivos para poder convertir esto en una cadena, toda una cadena de retroalimentaciones para poder hacer un circuito, un circuito ambiental. Este es un sistema que nos permite hacer una mejora continua en nuestra empresa y por tanto la mejora continua, pues significa reducción de costos, aumento en la producción, mejorar el servicio al cliente. Es una bonita experiencia que nos ha dejado este proyecto. Cómo no, la verdad que nosotros como Junta Directiva estamos totalmente de acuerdo que este tipo de proyectos deben de realizarse, ya que son necesarios para la empresa y también para proteger el medio ambiente y también pues para brindarle servicio pues a las comunidades. Yo creo que sí vale la pena pues el proyecto y que nosotros lo consideramos ya desde hoy como un éxito. Las empresas que quieran competir a nivel mundial, que quieran exportar sus productos a Europa, a Asia, van a tener que ser empresas que estén en esta línea pues. Que sean empresas altamente competitivas desde el punto de vista de la calidad, que sean empresas ambientalmente responsables y que sean empresas también que cuiden la salud y la integridad de sus empleados. Sin duda, experiencias como la de Hondupalma, con la asesoría y el acompañamiento oportuno, hacen que el sector emergente de biocombustibles, mediante el manejo sostenible de los recursos naturales, represente una oportunidad para contribuir al desarrollo del país y al bienestar de su gente.